Las ilusiones, las esperanzas Que abren caminos de par en par ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¡Padre! ¿Qué pasó? ¡Ay, amigarme con usted! ¿Qué? ¡Cayó una idea! ¡Me cayó una idea! ¡Una idea buenísima! ¡Es muy buenísima para el festejo del aniversario del convento! Escuche esto. No, no, pará, pará. ¿Qué? Me da mucho miedo, Esperanza, que vos... ¿En qué quedamos recién, padre? Hace un segundo. En chiquita. Ah, bueno, ahí va. ¿Está lista? Mirá, qué buena, ¿eh? Dale, contame, a ver. Esperá que vuelva. Es un calendario con fotos de todas nosotras en diferentes situaciones. De acá, de a dos, todas juntas. No está buenísimo y después se los vendemos somos unos mangos. Dale, contame la idea. Se la corta. Era esa que él acabó de decir. Me encantó. Me encantó. ¿Eh? Está muy buena. ¿Me encantó? ¿En serio? ¿Te estás haciendo el chiste? ¿Se quiere matar porque se quiere matar? No, te lo juro que no. ¿A vos te gusta? A mí me gusta. Dale para adelante. Vamos, Poquito. Ahí está. Ahí va. Ahí está, se te dejó de ganas que nos vean. Que nos vean, por favor. Quédense que es para el convento esto. Ay, por favor, que nos vean tanto. Pero sin maquillaje. Bueno, sonríe, entonces. Digo, sonría. Ahí va. Pero yo digo, ¿es necesario? Sí. Pero no sé que sí. Ahí va. Uno, dos, sí. No, qué cara rara. A ver, va. Que nos vean. ¿Qué es esto? Es como que está oliendo feo. No, 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 no. Que no vean. Piense, piense en las niñas que quieren ser monjas, ¿no? Y ven su foto. Y dicen, ¿qué es esto de ser monja? ¿Esto? ¿Estar así de triste con esa mala onda? ¿Qué es el convento acaso? Vamos. ¿Es una cárcel? No, por favor. No, 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 no. El convento es un lugar de recogimiento, no de diversión permanente. La sonrisa hay que brindársela siempre al señor. Pero por favor, es para esto, sonría. Por favor, un segundo, un segundo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Están avanzando con el tema del calendario, ¿no? ¿Qué calendario? ¿Qué calendario? Vamos a hacer un calendario para festejar el aniversario del convento. A ver, mostrame. ¿Qué haces? Estás trabajando con luz natural, ¿no? ¿Cómo? No, porque yo soy aficionado de las fotos y... Ay, ya, padre. No, estoy trabajando. Bueno, pasa que Genoveva es como que tiene ojo de muñeca vieja, ¿no? Como que cierra uno siempre en todas. Yo... Yo tengo una idea. Ahí va. Tengo mi mejor amigo Nacho Medina. Es fotógrafo y es más grosso que nadie. Ya lo voy a llamar para que les haga gratis todo este trabajo. Ya está. Ay, gracias. ¿Lo llamo? ¿Eh? ¿Quieren? ¿Quieren? ¡Alto estudio! Se nota que es muy profesional, ¿no? Tremendo. No. Muy bien este trabajo. Grosso, ¿eh? Che, muy buena onda. Gracias. Por favor. De verdad. Bueno, te cuento un poquitito para que te hagas una idea. Esto es para el calendario por el aniversario del convento. Ajá. Yo lo que te quiero pedir... Nada, nosotros no somos modelos, ¿no? Bueno, yo más o menos, pero digo ellas, ¿no? Y algunas están... Deme acá. Muy golpeadas por la vida. Muy baquetas. Entonces, además de usar Photoshop, te pido que nos tengas paciencia hoy. Sobre todo con algunas que les cuesta. Les va a costar esta cuestión de la foto y todo. Sí, pero a mí alargarme las piernas, es lo que te voy a pedir. No, serio. De verdad te estoy diciendo. Después lo voy a charlar más, no te preocupes. Ok. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, a ver. Make-up es hacia allá. ¿Eh? Maquillaje, chicas, maquillaje. No, maquillaje. Maquillaje. Maquillaje, va. Bueno, mira. ¿Y nos podemos maquillar? Vamos, alguien te va a maquillar. Muy bien. Quería pedir tu favorcito. Sí, decime. Me necesito probar un tema de luz. ¿Me puedes...? ¿Te puedes parar ahí un plecito? ¿Para una prueba? Para probar la luz. Dale ya, dale. Ok. ¿Acá? Sí, perfecto. A ver, quédate ahí. Dame un segundo, dame un segundo. A ver. Ya. Mírame acá, sonrisa. Ahí está. Ahí, ¿puedo ver? A ver, pará. A ver qué te parece. ¡Ay, divina! Es para vos. ¿En serio me la regalás? Sí, claro. Muchas gracias. Por favor. Me la llevo. Vale. Hola. ¡Ah, chingui! ¿Llegaron las monjas? Sí, ya están acá. Ah, buenísimo. Entonces te voy a tener que pedir otro favor. ¿Otro más? Además del favorcito de hacer un book de fotos para la monjita. Sí, sí, pero este es un favor un poco especial, amigo. Joven. 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 Perdón, ¿podría hacer un poquito más de tapojera para mí? Ay, Beatriz, parecés un cocoliche con tanto maquillaje. No entendés nada, María. No entendés nada. ¿Cómo estás, equipo? ¿Cómo estás, monjas? ¿Vamos? ¿Estamos bien? Sabemos que ser el mejor candidato del mundo. La gente tiene que ver las fotos y decir, ¿sabes qué? Voy a dejar la bocacía. ¡Quiero ser monja, loco! ¡Sí! Bueno, ¿ya están listas? ¿Podemos comenzar? Sí, ya estamos. Ay, no, no. Ay, no, no, no. Hermana, por favor, pero es que no, la cámara no favorece tanto tan distraga, por favor, van a parecer como pecado. Ay, me van a tirar. Tienes un poco mal el todo, un poco abierto. Va para atrás. Bueno, corre. ¿Qué tal? Bueno, vamos a comenzar. Yo le voy a dar unas indicaciones, chicas. No, ¿por qué te tenemos que hacer caso? Vamos a ver qué es lo que nos pedís. Dale, vamos, rápido, che. Ahí, no se mueven, me sonríen. Me miran acá, por favor, vos, la más alta, para atrás. ¿Por qué no saben los nombres este muchacho? Vos, la chiquitita. ¿Yo? Sí, vos, acercate. A ver, no, sonríe un poco. Gordi. Perdón, hermana. A ver. ¿Estás? ¿Estás preparado? Porá. Ay, no, no, imposible. Alan, por favor. Mirá lo que es esto. Brilla con una puerta, querido. ¿Con una puerta qué? A ver, vos me bajás un poquito porque no, no. Tenemos que hacer a nivel, ¿viste? Ah, me encanta. Me encanta. No me parpadee, por favor. No, no, por qué sonríes así. Ah, no podés estar así en la vida. A ver, el pecho hacia adelante, con llamas. Una estatua, una estatua. Ay, un poco más, un poco más. Ahí está, exactamente. Mirá, mirá, mirá la sonrisa que tenés. Qué pérdida, Dios mío, qué pérdida para atrás. Respira, cada parte. Le dame una sonrisita, ¿sí? Ahí está, excelente. ¿Por qué gritas de esa manera? Ahí está, excelente. A ver. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres un café? ¿Un mato cocido? No, gracias, no, no. En todo caso, después te acepto uno. Voy a preparar el sermón del domingo. ¡Hola! ¿Saben qué acaba de llegar? ¿Qué? ¡Tenemos los mejores calendarios de todo el centenario! ¿Tienes sencillo para darle al motoquero? Porque yo estoy sin, estoy sin, me agarro sin. No, sí, sí, por supuesto. ¿Cuánto va? A ver, permiso. No, vamos así porque la verdad vive divino, copado, se vino medio de lejos. Ahí está. No, Pilar, ¿le llevas? ¿Vos? Ahí está. Dale, dale, Pilar. Bueno, ahora vengo, ahora vengo. ¡Otra, dale! Ahí va, ¿están listas? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! Ahí va. Ahí va. Ahí está. Toma, repartan, manden una para allá. ¡Upa! ¿Recuerda? Ahí, miren. Cuidado, cuidado. No, vino con notita, todo. Espero que te gusten, Esperanza. Las fotos salieron tal cual vos querías, Nacho. ¡Ay, qué grande! ¡Chicas, vamos a ver estragos con esto, eh! ¡Qué divino este pibe! La verdad, un laburo, porque aparte, re rápido, dice. Dios mío, Dios mío, qué vergüenza. Por Dios, que Dios nos perdone y nos domine. Es la primera vez que yo veo la piel de nuestras compañeras, pero este hombre es un caladura. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hablan? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ser! ¿Pero cómo nos pudo haber truncado así? ¿Pero cómo en caladura? No, este tipo tiene que ir preso por degenerado. Por, 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 por... ¿Degenerado? No lo puedo creer, hay que denunciarlo, Dios mío. Yo no salgo del convento nunca más en la vida, eh. No. Para eso alguien lo tiene que haber pedido. No, yo no. No, yo sé que para ustedes yo era la responsable de todo, estaba en mando, pero... Ay, no, 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 no. Eh, escuchame una cosa, eh... ¿Quién es este fotógrafo? ¿A dónde nos mandaste? ¿A dónde nos mandaste? Un desastre hizo. Es un chante, es un mentiroso, es un... No, no, sí, te hago un... Me iba a decir una cosa. No, 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 no. No, 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 no. Chica. Eh, yo a este tipo le voy a romper todo el estudio. No, 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 no. Lo voy a matar, lo voy a matar a él y le voy a romper el estudio. Esperanza, acórdate. Por favor. ¿Qué? Calmate. Sí, me voy a calmar cuando lo agarre a ese nabo. No, no, lo de nabo está de más. Vos vas a hablar bien con la persona. No tenés que gritarle ni insultarla. ¿Qué onda? ¿Vos estás segura de que era acá? Sí, padre, claro que estoy segura. Hola, perdóname. ¿Dónde lo puedo encontrar a Nacho Medina? ¿A quién? ¿Cómo a quién? ¿A Nacho Medina, el fotógrafo de acá? Ah, no, mirá, yo trabajo acá hace mucho tiempo. Nacho Medina, no conozco. ¡Oh, Dios! ¡Me la hizo! Para, calmate. ¡Me la hizo! ¡Se la cuenta, padre! ¡No la hizo! ¡No la hizo! ¡Tía corta! ¡No la hizo, flaco! ¡No la hizo! Esperanza, por favor, te lo pido. ¡Vamos! ¿A dónde vamos? Pero yo quiero... ¿Qué vamos a hacer acá? Chau, discúlpame, ¿eh? ¿Por qué me hablo así? ¿Por qué me hablo así? ¿Ustedes confían de mí? Ay, no, Esperanza. ¿Tú piensas que yo tengo algo que ver con esto? Me da vergüenza lo que estás haciendo. ¿Me estás cargando? ¿Yo le doy vergüenza? No, no, no. ¿Vos creen que sí? No, no, no. ¿Vos creen que sí? No, por favor, Esperanza, vení para acá. Jodida la monjita, ¿eh? Sí, tiene su carácter. Sí, chau. ¿Cómo tardaste? Te estábamos esperando. ¿Me hicieron la valija? ¿Me van a echar? No, por favor. Nadie piensa que vos tenés algo que ver. Sabemos que es una mala jugada. Vamos. A ver, que el padre Tomás piense así. El padre Tomás piensa así. Vení. Esto es para probarlo. Finalmente. Vamos, a la foto. Te estábamos esperando. Sumate. Sumate, Esperanza. No, pero... Vaya, 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 vaya. Estaría miedo que te mandaras una macana. ¿Dónde estabas? No llegué a mandarme la prueba. No tenemos todo el día. Esperanza, por favor. Sonreí, dale. Sí, no, chicas, no, no. Dale, sonreí para la casa. No tengo que dar humor. Conté lo que pasó. ¿Qué? ¿Cómo voy a sonreír? Una sonrisa. No me quiero reír. A ver, el pajarito. El pajarito. Sabías que sos la número uno haciendo café, ¿no? Hola. Hola. Este se lo voy a dar a usted. Se lo merece por confiar en mí. Bueno, lo voy a aceptar. Voy a confiar siempre en vos, ya te lo prometí. Es así. Y no te hagas la cabeza con el tema del Photoshop porque se va a aclarar. Le voy a preguntar a Eva, que ella fue el que nos presentó a este tipo. Eva. Sí. Qué sé yo, padre, para mí ella tiene... Te voy a pedir un favor. Confiamos en Eva. Vos me lo pediste a mí y yo te lo estoy pidiendo a vos. ¿Puede ser? Sí. Está muy bien. Voy a intentar, no le prometo nada. Ok. Bueno, lo importante es que ya tenemos la foto y el calendario va a ser el mejor de la zona. Yo lo tenía como fotógrafo a usted. Sí, me gusta, me gusta sacar fotos. Tengo esa beta artística. Bueno, me tengo que ir. Ah, bueno. Sí, me tengo que ir a ver si hay gente para confesar. Después nos vemos. Chao. Chao. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Eso es muy importante para mí. Necesito que me digas que me quieres. Necesito que me vengas a buscar. Porque yo quiero saber Si tu amor es verdad Si me miras a...